Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hoy en Pasión por las Motos tendremos lo mejor del desayuno de ACDC Biker, así mismo una entrevista exclusiva con Diego Ordóñez y todo lo que tú necesitas saber sobre los ex-pilot, muchísimo más también habrá en el programa de hoy. Soy Sonia Portillo y te advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Amigos, tenemos un nuevo integrante que hoy se une a la familia Pasión por las Motos y nos estará acompañando a narrar las diferentes carreras y los diferentes eventos que Pasión por las Motos trae para cada uno de ustedes. Él es Tony Carrera, bienvenido a Pasión por las Motos. Gracias Sonia, un gusto en verdad poder compartir contigo y con todos ustedes amigos televidentes apasionados de las motos. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, esto es Pasión por las Motos y en verdad, qué emoción y qué gusto poder compartir con todos ustedes. Así es Tony, bueno, qué te parece si te vemos en acción y nos vamos a ver la nota que nos has preparado desde el desayuno de ACDC Biker. Tú mandas Sonia y vamos con la nota. Veámosla. El pasado sábado, ACDC Bikers se reunió alrededor de las 6.30 de la mañana en Gasolinera Puma frente al Colegio Italiano, punto conocido ya por todos los amigos amantes de las dos ruedas, listos y dispuestos a compartir un delicioso desayuno cargado de bendiciones de Dios. Y antes de arrancar motores, escuchemos sus impresiones. Este día estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de participar en un evento tan especial porque se lo dedicamos a Dios. Gracias a Pasión por las Motos, la verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Vamos de nuevo a un evento más de ACDC Bikers. Los invitamos para que sigan viniendo. La verdad es que los temas están bien bonitos, están bien reconfortantes. En punto de las 7 de la mañana, arrancan motores y la paseo motorizada fluye por las venas para dirigirse al restaurante Hacienda Los Volcanes, ubicado en kilómetro 30, carretera San Lucas a Bárcenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Mi nombre es José Luis Echanove y vengo perteneciendo al grupo motociclista Soldados de Jesús o Soldiers for Jesus. La cobertura viene desde Estados Unidos, Costa Rica, México y ahora vengo a establecer un chapter aquí en Guatemala. Buenos días, mi nombre es Héctor Valdés, soy gerente del Club Suzuki. En esta ocasión estamos aquí acompañando a ACDC Bikers en lo que son los desayunos cristianos que se realizan cada sábado, cada 15 días. Invito a todos los motoclubes, independientemente de la cilindrada que tengan, a que nos acompañen. Y en Suzuki vivimos la pasión por las motos. Esto fue ACDC Bikers y nosotros vivimos la pasión por las motos. Y así vivieron los enterantes e invitados de ACDC Bikers, este bendecido desayuno, en el cual el tema impartido fue La Bondad por Hélder Maldonado. Y el testimonio lo brindó nuestro buen amigo, más conocido como el Tigre, Roberto Carrillo. El próximo evento de ACDC Bikers será el 9 de noviembre en Gasolinera Puma, frente al Colegio Italiano. Porque no es lo mismo verlo que vivirlo, quedas cordialmente invitado a que asistas. Y recuerda que ACDC Bikers no es un motoclub, es un evento para todos los motoristas. Si quieres tener el mejor frenado, a continuación te presento la nueva generación de pastillas y fricciones Japan Nonabesto. Ya que a través de su nueva fórmula te permitirá disfrutar de un frenado más seguro. Busca las pastillas y fricciones Japan Nonabesto en las tiendas de prestigio en todo el país. No aceptes imitaciones de mala calidad. Pide la original. Pastillas y fricciones Japan Nonabesto, que te da una frenada más segura. Distribuye para Guatemala Motorama. Nuestros pilotos se han destacado acá en Guatemala y a nivel internacional. Y es por eso que nos sentimos muy orgullosos como Chapines. Es el caso de Diego Ordóñez, que recientemente nos acaba de representar en el campeonato mundial de enduro que se llevó a cabo en Turquía. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Guatemala y por supuesto a Pasión por las Motos. Muy bien, gracias. Gracias a Pasión por las Motos por la invitación. Bueno Diego, contanos un poquito acerca del evento. ¿Cómo fue tu recibimiento? Tuve menos tiempo para prepararme, pero lo hice mejor. Y se vio en los resultados. El primer día de carrera quedé treceavo en una carrera de la playa, que era un motocross de 25 minutos. Y bueno, salí de séptimo, tuve una caída, me alcanzaron un par y quedé treceavo, lo cual pues muy contento. El segundo día cambiaba el modo de carrera, era en un bosque y eran dos horas, quien lo hiciera más rápido alrededor de la playa. Pero siempre boscoso, un terreno con piedra, flojo y subidas, bajadas muy inclinadas. Este día me quedé sin freno, creo que iba a tener un muy buen resultado, iba súper bien y como a tres cuartos de la carrera me quedé sin freno trasero. Y tuve una caída en una bajada, pues ha sido, fue un buen susto, no me pasó nada. Pero se me trabó el timón, me fui a un barranco y la moto me cayó encima. Entonces perdí unos cuantos minutos ahí y pues quedé doceavo, mejoré una plaza. Traté de llevar mi moto al mecánico, pues para chequear el aceite de los frenos. Y luego al siguiente día, el tercer día, era el último día de carrera. Y se trataba de a ver quién llegaba primero desde la salida era en la playa, del mar. Y quién subía a la montaña más alta de Kemmer. La montaña tenía 2.700 metros de altura. Y bueno, yo lo logré hacer en cuatro horas. En el segundo checkpoint, pues igual salí del segundo lugar, en la segunda fila de clasificación. Y pues quedé en el segundo checkpoint, me volví a quedar sin frenos, solo quedó ahora el delantero. Porque pegué en una piedra y se dobló el disco delantero. Y pues tenía problemas tratando otra vez de bajar. Y en el checkpoint 7 lo recuperé y empecé a recuperar posiciones. Logré alcanzar a dos y terminé en el puesto, en el treceavo puesto. Muy bien, ¿cuántos pilotos fueron los que compitieron? Éramos alrededor de 135 pilotos. Yo creo que un treceavo lugar es excelente para Guatemala. Nos sentimos muy orgullosos como Chapines. Y por supuesto aquí en Pasión por las Votas, siempre echándote porras, ¿verdad? También hay en el Facebook la gente apoyándote. Y me imagino que tú también te sientes muy contento. Cuéntanos, actualmente estás compitiendo en el otro campeonato acá en Guatemala, en el Enduro. ¿Cómo te está yendo? Porque estabas liderando los primeros lugares, ¿verdad? Las primeras posiciones. Bueno, sí, el fin de pasado fue la quinta fecha del campeonato nacional de Enduro. Y no han dado resultados todavía, los estamos esperando. Fue una buena carrera para mí. Por el momento iba liderando el campeonato, pero solo por un punto. Entonces está bastante reñido con el piloto Jorge Álvarez. Pero creo que me fue muy bien en esta carrera y espero haber obtenido un buen resultado y conservar el liderazgo. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por la entrevista, porque a través de eso nos permites conocer un poquito más acerca de ti. Por supuesto, de tus logros, que no solamente son tuyos, sino que también de Guatemala. Así es de que, ¿algún mensaje que quieras darle a nuestros amigos que te están viendo en este momento? Bueno, sí, primero que todo agradecerles a ustedes. Pasión por las motos, por el espacio, por dejarme compartir mi experiencia de mi viaje, por estar cubriendo todos los eventos de motociclismo. Agradecer a mis patrocinadores, Red Bull, Castrol, KTM, Cofisa y BRC por todo el apoyo, ya que sin ellos no podría seguir adelante. También a mi familia y a todos mis amigos que me siguen apoyando. Un saludo. Muy bien, continuamos con más de Pasión por las Motos. Para toda la región suroccidental ha llegado Solo Moto Xela, que te ofrece motocicletas de todas las marcas y para todas las modalidades, además de accesorios y una amplia gama de repuestos. Inclusive lo que tú no encuentras en otras agencias, todo lo que tú necesites lo encuentras en Solo Moto Xela. Visítanos en Cuarta Calle 0-48 de la Zona 3, subida a Cuesta Blanca, Quetzaltenango. O para mayor información comunícate al 7765-0243 o llama al 4212-6226. Si no, también puedes ingresar a Facebook, búscalo como Solo Motos Xela. Es el momento de irnos a un corte comercial, pero antes yo quiero recordarte que si tú quieres asistir este 23 de noviembre a ver el tremendo show de los X-Pilot, es bien fácil ganar aquí en Pasión por las Motos. Lo que tienes que hacer es ingresar a nuestra página, a Facebook, Pasión por las Motos, Guatevisión y escribir qué significa para ti Pasión por las Motos. El que tenga más likes será el ganador. Mientras tanto, nos vamos al corte. Mientras tanto, nos vamos al corte. Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más. Quieres nuevas sensaciones. Quieres sentir la pasión de pilotar. Quieres sentir la libertad encima de tu moto. Libertad en estado puro. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo. Si, Lord of the Streets. Resistencia. Resistencia. Rendimiento. Fiabilidad. Eleva tu motor a la máxima potencia. Lubricantes Cepsa. Cuando hablamos de una máquina que combina un manejo preciso, los motores más poderosos del mercado y un estilo para satisfacer hasta los pilotos más exigentes. Estamos hablando de una KANAM. La marca Gas Gas nace desde sus raíces a la competición en los modelos de trial y enduro. Por lo tanto, toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades. Es una moto europea fabricada en España, reconocida por muchos campeonatos mundiales. Recuerda que si tú quieres ser un campeón, debes utilizar Gas Gas porque siempre te da más. Si tú quieres adquirir cualquiera de estas motos, ven a décima avenida 0-04 de la zona 4. O si no, para mayor información, llama al teléfono 23-31-78-58 o escribe a ventasgasgas.gmail.com Ya estamos de vuelta y quiero contarte que este 23 de noviembre se llevará a cabo el show de los X-PILOT. Y es por eso que hoy tenemos una entrevista exclusiva con Guillermo, quien nos contará todos los detalles, ya que él es parte de la organización. Un evento que ha dado mucho de que hablar en los últimos días es el gran show de los X-PILOT que vienen a Guatemala este 23 de noviembre. Y es por eso que hoy estoy acompañada de Guillermo Menéndez, quien es de los organizadores, el encargado de traerlos acá a Guatemala. ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Muy bien, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado venir personalmente con ustedes y hacerles la invitación de que este 23 de noviembre va a haber un espectáculo sin precedentes con una producción, con un show de última categoría y que esperamos, esperamos que todo mundo apasionado por las motos pues se desita este 23 de noviembre. Pues hay nombres que en el ámbito guatemalteco pues se manejan y que son muy queridos como Chris Mayer, como John Guter, como Mike Phillips, como los señores Hungaray, entre otros. Los precios al evento pues van desde los 125 quetzales hasta los 800 que es en pits numerado y pues es una oportunidad única, acompañada de mucha pirotecnia, un sonido espectacular, luces, iluminación, efectos especiales, algo que realmente les puedo asegurar no se ha visto en Guatemala. ¿Será de noche? A las 6 de la tarde empieza, son 3 horas de show, es muy completo, una interacción de todos los pilotos en las mismas rampas, o sea, es para no perdérselo, Sania. ¿En dónde se estarán vendiendo las entradas y desde cuándo las podremos adquirir? Bueno, desde ya estamos recibiendo muchas llamadas y en el call center de Todo Ticket nos informan de que mucha gente está preguntando precisamente esto y es un agrado comunicarles de que ya a partir del lunes 23 de octubre van a estar a disposición, incluso hay una promoción especial desde el 23 de octubre al 5 de noviembre con el 15% de descuento a quienes lleguen y compren de 3 entradas en adelante. Claro que sí, además, amigos, les recordamos que también aquí en Pasión por las Motos ustedes van a tener toditita la información también de los pilotos y por supuesto también vamos a estar regalando entradas, ¿verdad? Haciendo distintas promociones en el Facebook, así de que ustedes hay pilas listos para que estén enterados cuál será la promoción y así puedan optar a esta gran oportunidad de no perderse este show. Muchísimas gracias, Guillermo. No sé si quieres agregar algo más. No, pues los esperamos. Yo creo que esta va a ser una especie de fiesta familiar el día 23 de noviembre y en el que el mercado del motocross y el freestyle en Guatemala, pues estamos seguros de que va a ir creciendo más y más y bueno, nos esperamos por ahí. Claro, sin duda alguna. Bueno, amigos, continuamos con más de Pasión por las Motos. Cepsa Moto 4 Tiempos 20W 50 Ruta 66. Recomendado para las motos 4 tiempos de cualquier cilindrada y prestaciones por su elevada detergencia asegura una excelente limpieza de pistón, adecuada protección durante el arranque y una elevada protección de película lubricante a altas temperaturas. Mantiene una excelente lubricación asegurando protección al motor, protección de los engranajes de la caja de cambios, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos del embrague y su pérdida de potencia, cumple con la especificación más reciente Hasso MA2 que asegura y garantiza un alto nivel de prestaciones en la respuesta del embrague húmedo y excelente protección de la transmisión. Recuerda, lubricante Cepsa 100% europeo. Recuerda, Cepsa eleva tu motor a la más alta potencia. Aquí en Pasión por las Motos siempre le tenemos lo mejor y por supuesto los pilotos más destacados. Es el caso de Marco Reijer, quien es el actual campeón de motovelocidad acá en Guatemala, no solamente en la categoría Superbike, sino también Super Sport. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, Marcos, contanos cómo sentiste esta última fecha del campeonato. Y bueno, muy contentos con los resultados. Ganamos los cuatro hits que corrimos, lideramos las 60 vueltas de las 60 que corrimos y bueno, gracias a Dios pues logramos la victoria en Superbike. En Super Sport fue prácticamente muy parecido, solo que salíamos desde la pole position y bueno, también dos buenas salidas en cada uno de los hits y después pues a darle duro y no voltear a ver para atrás y gracias a Dios se nos dieron los resultados. Así que súper contento y súper satisfecho con estos dos lugares que ganamos en la sexta fecha. Claro que sí, también el apoyo es bastante fundamental, ¿verdad? No solamente de la familia, sino amigos y patrocinadores. Y vimos pues una gran cantidad de gente allí apoyándote, una porra muy animada. ¿Cómo te sientes tú como persona? Porque realmente eso también nos ayuda a que demos más, ¿verdad? Que demos el 100 o el 110%. Así es, pues la verdad que súper contento, súper agradecido con toda esa gente que me ha apoyado durante tanto tiempo a lo largo de mi trayectoria deportiva y no solo a la familia y bueno, también a todos, a los amigos, a mi novia, realmente a los mecánicos que se han acostado tarde día a día viendo las motos. Bueno Marcos, felicidades, felicidades realmente de parte del programa y por supuesto que me imagino que todos los chapines ahí en casa están celebrando también tu triunfo y no sé si quieres agregar algún mensaje a nuestros amigos televidentes y que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Claro que sí, bueno, que todos los que están viendo ahí en sus casas no se pierdan en un programa de pasión por las motos. Todos son buenísimos y quieres estar enterado de lo mejor en el mundo del motociclismo, todo lo que es dos ruedas, pues por favor miren el programa, no se lo pierdan y estén pendientes también de lo que va a ser el latinoamericano porque por ahí estaremos mandándonos también un poquito de mensajes a todo el público que va a estar pendiente y para que estén todos un poquito enterados de qué es lo que está pasando con Guatemala en este latinoamericano. Bueno, me ayudas a despedir la nota porque continuamos con más de Pasión por las Motos. Ahora quiero presentarte al nuevo miembro de la familia Canan para Asfalto, la Spyber ST, la cual tiene el aspecto deportivo del modelo Sport pero trae parte del equipamiento del modelo de turismo, como por ejemplo el equipo de sonido, el kit de alforjas, el GPS Garmin, calentadores en los mangos, entre otros. Al igual que sus hermanas, la ST sigue manteniendo esa perfecta mezcla entre la adrenalina y el placer de manejar al aire libre, que da una moto convencional de dos ruedas pero con la seguridad de no tener el riesgo de sufrir una caída. Gracias a lo último en sistemas de seguridad electrónicos. Recuerda que la Spyber tiene todo el rendimiento que deseas con toda la comodidad y seguridad que tú necesitas. Recuerda que si tú quieres adquirir cualquiera de estos modelos puedes venir a Boulevard Los Proceres 2715 Zona 10 donde está ubicado Marinas o si no puedes llamar al teléfono 2379-8200 y aquí con gusto te estarán atendiendo. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Momento de la pausa y al volver el calendario motorizado pero qué te parece si mientras nos vamos al corte tú ingresas a Facebook, búscanos como Pasión por las Motos Guatevisión y escribe qué significa Pasión por las Motos para ti y podrás ser el ganador para una entrada a ver los X-PILOT. Por supuesto el que más like tenga será el gran ganador. Ya volvemos. En AMS Cyclos nos especializamos en ATVs, UTVs, Enduro y Cross con productos de alta calidad, excelente respaldo y garantía. Contamos con una gran variedad de productos para toda la familia desde el más chico hasta el más grande. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños en AMS Cyclos. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños. Santa give a a discapable Los expertos en 4x4 te premian con el pick up del año 2013 en Australia El nuevo Isuzu D-Max Más durable, más fuerte, mejor desempeño Mayor rendimiento, nueva imagen Más confortable, mayor tamaño Entra a www.newdmax.com y acierta cuántos kilómetros recorre con el tanque lleno Participa ya en New D-Max Discovery Isuzu D-Max te lleva más lejos Cuando el precio si te importa piensa en Avanti Ya que es una moto deportiva moderna y económica La AB 150 22 a solo 12.990 Ideal para trabajo y recreación Visítanos en Primera Calle 756 Zona 9 O llama al teléfono 23 38 59 90 Hasta ver con Avanti Amigos ha llegado el momento de que tomen papel y lápiz en mano Porque a continuación les daré el calendario motorizado Este 31 tenemos la fiesta de disfraces de Yamaha Este se llevará a cabo en Plaza Florencia y Centro Comercial El Frutal Usa tu creatividad, disfrázate tú y tu moto para que puedas ser el gran ganador El 3 de noviembre tenemos la caravana Santa María organizada por el Motoclub Ixuatecos El 9 de noviembre es el desayuno de ACDC Biker en la Hacienda Los Volcanes El 16 y 17 de noviembre es el Motofest en Estanzuela Zacapa Y el 23 de noviembre se viene el gran evento de los X-PILOT Recuerda comprar tus entradas en Todo Ticket O si no puedes ingresar también a la página de todoticket.com Este evento se llevará a cabo en el Estadio Cementos Progreso No faltes Bueno te recordamos que si tú quieres anunciarte en nuestro calendario motorizado Lo que tienes que hacer es ingresar a nuestra fanpage Búscanos como Pasión por las Motos Guatevisión O si no nos puedes seguir en Twitter Continuamos con más de Pasión por las Motos Motomanía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video